Está un poco variable, sobre todo en la sierra, cielos más cubiertos. Y además, seguramente os preguntáis qué va a pasar durante el partido en la zona del Santiago Bernabéu. Después lo veremos. Y lo que nos espera en este resto de jornada de sábado es un ambiente, como decía, variable. A primeras horas hemos tenido nubes, después se ha abierto bastante el cielo, nos deja ver el sol. A lo largo de la tarde cielos más cubiertos en la sierra. Esa posibilidad de algún chubasco, de forma puntual, puede ser incluso tormentoso. En el resto la probabilidad es muy baja, pero sí vamos a tener ese ambiente, pues variable. A ratos el sol y sobre todo en esas horas ya de la tarde, un poquito más cubierto y temperaturas, pocos cambios, unos 30 grados de máxima. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes de sábado. Fin de semana que hemos comenzado con cielos un poquito cubiertos. Esta imagen de 100 pozuelos nos la enviaba Raúl Luengo y nos daba muestra de esos cielos variables a lo largo de las primeras horas. Después el cielo se ha ido abriendo un poquito más, nos ha dejado ver el sol y lo podemos ver a través de la secuencia del Meteosat. Esa franja nubosa que sobre todo cubría la parte más occidental de la península y que después a primeras horas cruzaba el interior peninsular, pero tras de sí dejaba después esa mayor apertura de claros. En las próximas horas lo que vamos a tener es una situación muy tranquila, sobre todo en la mitad sur. Vemos esas últimas nubes que decía se quedan en el interior de la península después del paso del frente, nubes de evolución a lo largo de las próximas horas, pero sobre todo también el frente que va a estar más activo en la parte del norte de la península con ese aviso activado por esas precipitaciones. De cara a mañana también van a continuar con esos chubascos localmente más intensos. En nuestra comunidad, lo que decía, las próximas horas más tranquilidad hacia el sur con esa posibilidad de precipitaciones en la sierra. En la sierra estas jornadas están siendo de cielos más cubiertos, pues esa posibilidad de que se produzca algún chubasco va a ser mayor en las próximas horas en puntos de la sierra. Y en el resto, ambiente variable. De nuevo, más nubes a primeras horas de la tarde, cielos bastante cubiertos, a ratos vamos a ver el sol, pero menor posibilidad de precipitaciones cuanto más hacia el sur de que se produzca algún chubasco. Las temperaturas parecidas a las de ayer, estamos en valores de 26, 27 grados a estas horas. Todavía podemos ganar algún grado más en esta franja central del día, estando en torno a los 30 en general, incluso superándolos hacia algunas localidades del sur. Y el viento de sur oeste soplando de forma suave. Si se produce alguna precipitación, algún chubasco aislado, en esos puntos el viento soplará con ráfagas un poco más intensas. Decía que vamos a tener en las próximas horas una situación bastante estable. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir exactamente, porque estamos todos pendientes de ese partido. Qué es lo que va a ocurrir en el Santiago Bernabéu a las 8 de la tarde. La temperatura, pues ya lo ven. Vamos a estar en torno a los 25 grados. Y decía que el ambiente en el estado del cielo va a estar variable. La posibilidad de precipitaciones es muy baja. Lo que sí van a tener es los cielos un poquito más cubiertos y la humedad relativa por encima del 40%. Y el viento soplando de forma suave. Pero de todas formas, ya saben, sensación térmica fresquita, porque ya de cara a estas tardes, estas últimas tardes, se está notando que el verano nos está diciendo adiós. Para mañana, la situación. Mañana, menos nubes en prínz amarillo por esas precipitaciones que pueden ser localmente más intensas, tormentosas, sobre todo en el entorno de la cordillera Cantábrica, la parte de Galicia, Asturias, noroeste de Castilla y León. Y de cara a la tarde también se activa ese aviso en el noreste peninsular, en la zona de norte de Cataluña, todo Aragón, incluso el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto del territorio peninsular, ambiente variable, nubosidad en aumento hacia el interior peninsular, principalmente esa posibilidad en el entorno del sistema central de que se pueda producir algún chubasco aislado y sobre todo en la cara más occidental de la sierra de Extremadura. Hacia el sur, ambiente más despejado, temperaturas que prácticamente se mantienen sin grandes cambios, aunque perderán algún grado en la zona del Cantábrico. Y los próximos días en nuestra comunidad vamos a ver cómo iniciamos la nueva semana, porque llegan ya cambios y empezamos a tener una situación, sobre todo a nivel térmico, más otoñal. Para el lunes, ambiente variable en la sierra, nubes de evolución en el resto de la comunidad, temperaturas que pierden algún grado el martes, más inestabilidad. Es la posibilidad de precipitaciones de algunos chubascos, aumenta sobre todo de cara a la tarde, y eso sí, las temperaturas por esos cielos más cubiertos mantienen los grados de la anterior, incluso ganan algún grado. Pero para el miércoles, descenso moderado de las máximas, ya vemos, nos vamos a quedar casi más cerca de los 25-26 grados, por lo menos en la capital, y también seguimos con bastante inestabilidad. Esos coletazos del frente podían todavía dejarnos algún chubasco. El viento, además, el martes, que era la jornada más inestable, soplando con ráfagas ese viento de susten más intensas. Pero todavía lo que tenemos por delante esta tarde, estamos todos pendientes del partido, ya hemos visto la situación meteorológica que vamos a tener, y nos queda un domingo, ya decía, con un poquito más de sol y con temperaturas sin grandes cambios. Y que seguramente nos vuelva a ofrecer amaneceres tan espectaculares como con el que nos despedimos. Hoy, esta mañana, Lagunas de Peñalara, en nuestra sierra de Guadarrama. Aprovechen, mañana es domingo, todavía hoy sábado, incluso tienen tiempo de subir a nuestra sierra y disfrutarla. Se quedan ahora con No te duermas un buen rato, a pasar muy divertido, y después con la película de Hitch. Hasta esta noche.